Nuestro compañero y amigo, Elmer Ancona, él es analista político del periódico El Punto Crítico. Este problema que se ha suscitado en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República en cuanto a cuál debe ser el texto que se pondrá y se plasmará en la ley en cuanto a la interrupción del embarazo, por llamarle de esa manera, en el caso de las violaciones. Bueno, pues tenemos ya el comentario puntual de nuestro compañero y amigo, Elmer Ancona. Elmer, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo viste esto de que no quieren darle la oportunidad a las mujeres? Imagínate después de haber sido violada una mujer golpeada, obligada y embarazada a tener el producto de ese ilícito. ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo van los cuestionamientos y los planteamientos que se están haciendo en el legislativo? Mira, en primera instancia yo creo que una vez más estamos envueltos en una serie de confusiones, ¿no? Mira, lo que el Consejo Nacional de Laicos y toda una serie de agrupaciones conservadoras dicen no es que se opongan a la atención de estas adolescentes o de mujeres adultas que han sido atacadas sexualmente y que tienen la necesidad de interrumpir el embarazo, ¿no? ¿Por qué? Porque en primer lugar porque ya los estados, las entidades federativas, la mayoría, si no es que todas, ya lo permiten desde hace mucho tiempo. Sus legislaciones y sus códigos penales ya lo permiten desde hace mucho tiempo. ¿Dónde está la confusión aquí? En primer lugar, lo que dicen los grupos conservadores, a diferencia de los grupos liberales, es de que a este tipo de ataques se le deben seguir llamando abortos, ¿sí? Y no hay interrupción voluntaria del embarazo, como los grupos de izquierda, los grupos liberales o más abiertos tienden a... Ahí hay un punto de partida, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras para estos agrupaciones de laicos, católicos y cristianos, esto sigue siendo un asesinato, pues para los grupos liberales no, ¿no? Bueno, en segundo lugar, yo creo que tienen cierta, cierta, este, un cierto grado de certeza estas agrupaciones conservadoras. Permíteme defender un poquito a estas, porque tienen razón al decir de que el hecho de que las niñas mayores, poco mayores de los 12 años, puedan ir directamente a las clínicas o centros de salud a pedir un, este, una interrupción del embarazo, puede prestarse, en primer lugar, a potencializar el número de crímenes que se dan bajo este, bajo esas circunstancias, ¿no? Ahorita, por ejemplo, no puede, ahorita podría llegar una adolescente y decir, llegar a aprobar la norma, puede decir, ¿sabes qué? Estoy embarazada, pero fue producto de una violación y quiero, y quiero abortar. Entonces, con estas modificaciones a la ley, a esta norma, este, pues los médicos, sin hacer mucho más estudios, pueden practicarle el aborto. Eso es lo que no quieren, este, las agrupaciones católicas, ¿no? Hay un punto muy importante aquí, tampoco se le puede obligar a los médicos y enfermeras a practicar ese aborto, porque la misma ley habla de las, este, de los estados de conciencia, ¿sí? Si un, este, si un médico dice, no, de acuerdo con mi religión, no puedo practicar el aborto, está en todo su derecho, es la objeción de conciencia. Entonces, ahí también está la discusión. Acordemos, debemos acordarnos, este, Eduardo, que cada una de las entidades tiene su propia legislación, ¿sí? Entonces tiene que ser, tiene que ser respetada. Es lo que dice precisamente, este, la, la, en la Cámara de Diputados, la presidenta de las comisiones, dicen, no podemos contravenir las leyes estatales, ¿no? Tienen su propia, tienen su propia dinámica. Pero la que siempre, la que siempre, prevalece, Elmer, es la federal, ¿no? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice que, en el caso de una violación, la mujer puede solicitar la interrupción de ese embarazo. Bueno, y aquí lo que se está pretendiendo es modificar esta norma para que no se pueda permitir. Lo que tendríamos que entrarle a un análisis, y yo creo que sería sujeto a que hagamos una mesa de debate al respecto, para que viéramos cuál sería, pues, el pensar de la sociedad, ¿no? Porque, a final de cuentas, los diputados, los legisladores, están haciendo lo que en conciencia ellos creen que es lo debido o lo indebido, pero, desafortunadamente, no están consultando a la sociedad. Si te parece, te agradezco muchísimo, Elmer Lancona, el favor de tu análisis y de tus comentarios, y vamos programando una mesita de debates con tiempo, si es posible, la próxima semana, y invitamos ahí a los senadores y diputados para que nos asistan. ¿Te gusta? Me gusta mucho la idea, creo que es lo que hace falta, además de los foros, con toda esta serie de agrupaciones de asociaciones clínicas y médicas, es importante que participen. Bien, pues está ya planteado, nada más vamos a buscar a los actores para que vengan y definan cada uno su posición. Elmer Lancona, periodista de alto calibre en el punto crítico. Muchas gracias por tus comentarios. Eduardo, saludos, bye.